Ya que no se dedique a nada, Alejandra Ábalos lanza fuertes comentarios contra Erika Buenfil por su nueva canción. La polémica enemistad entre Alejandra Ábalos y Erika Buenfil sigue dando mucho de qué hablar, pues hace tan solo unos días la famosa actriz hizo una serie de declaraciones en las que recordaba como la llamada reina de TikTok y Laura Flores, quienes en ese entonces eran sus compañeras, le habían hecho bullying a base de intentos durante una de sus presentaciones, algo a lo que su supuesta agredita le respondió que ya le diera vuelta a la hoja. Recientemente, Alejandra Ábalos fue entrevistada por el equipo del programa matutino Venga la Alegría, en donde le preguntaron cuál era su opinión sobre la canción Colágeno, el nuevo tema de Erika Buenfil que se estrenó el pasado jueves 31 de octubre y que marcó su regreso a la música tras más de 20 años de ausencia, mismo por el que fue blanco de burlas por parte de los cibernautas. De igual forma, hizo mención de cómo el lanzamiento de la nueva canción de Erika Buenfil se vio opacado por las recientes notas que han salido al respecto sobre el bullying que recibió por parte de la intérprete. Después de 40 años, lo del bullying de Erika Buenfil hacia mi persona colapsó el lanzamiento. Se habla más del bullying y de las notas que se han estado propagando en todo internet que de la canción, comentó Alejandra Ábalos. Finalmente, Alejandra Ábalos terminó la entrevista con un mensaje para Erika Buenfil, en donde le recomendó que mejor ya se quede en su casa y deje de dedicarse a esa clase de proyectos, pues considera que la también actriz ya hizo todo lo que podía con su carrera. Que se guarde en su casa, ya que no se dedique a nada. Yo creo que ya, ya logró lo que tenía que lograr. Ya más allá, no lo creo, ya, expresó Alejandra Ábalos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.